Acaba la tercera semana sin que pare la hemorragia, acaba otra semana para olvidar, aunque no podamos quitarnosla de la cabeza. Hace un año este telediario se abriría con los atascos de la gente que busca la playa, la sierra o respirar otro aire. Ahora buscamos simplemente que el tiempo transcurra y el daño sea el menor posible. En estas tres semanas hemos cambiado tanto que cuesta creerlo y cuando se pueda salir nos daremos cuenta de verdad. Por ejemplo, si vas por la calle y alguien viene de frente hay un gesto reflejo de distanciarnos, de evitar no ya el contacto sino la cercanía. La proximidad. Nos lavamos tanto las manos que a veces el móvil no reconoce nuestras huellas. Nunca más seremos los que fuimos. Nada de esto entraba en nuestros planes. Hace dos días brindábamos por un buen 2020 y lo primero que pedíamos era salud. No podíamos sospechar que el revés iba a ser tan grande. Saldremos de esta, claro, pero a un precio altísimo. Ya no nos sorprenden las calles vacías, las mascarillas. La vida tal y como la conocíamos ha experimentado probablemente el mayor cambio visto en los últimos 50 años. Porque es un cambio global. De igual que sea rey, príncipe, presidente o el vecino del quinto, el enemigo no distingue. La vida, que solía ser plácida para algunos, amarga para otros, aburrida para unos cuantos, excitante. Según quien la viva, de repente se ha convertido en la misma vida para todos. La vida de intramuros. La vida preocupada. La vida incierta. La vida suspendida. Vivimos en estado alarma, no oficial, en estado alarma vital. Todo nos sobresalta. La normalidad es el bien más preciado en la actualidad y la cotidianidad, la patria en la que querríamos exiliarnos. Empiezan las no vacaciones de Semana Santa y la verdad es que casi nos da igual. Hay que seguir peleando. Hay que seguir en casa. Sobre todo por ellos, por los que están en primera línea manteniendo esta lucha que se ha convertido para todos ya en una lucha de gigantes. Una lucha que seguro vamos a ganar. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira toda, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie llega a mi voz.